Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada del coloquio de Arqueología, Parentología y Antropología del Noreste. Muchas gracias por acompañarnos temprano y con lluvia y para no retrasarnos en el horario, pues vamos a comenzar con la primera conferencia magistral para el día de hoy. Se trata de una conferencia titulada Entre los Cerros y el Mar, Arqueología y Historia del Sur de Sinaloa, que será impartida por el doctor Alfonso Grave. Aparece ahí invertido su apellido en el programa, pero es Alfonso Grave Tirado, no Tirado Grave. El doctor Grave es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace muchos años viene realizando trabajo arqueológico en el occidente de México, particularmente en la región del sur de Sinaloa, que es su área de mayor especialidad, aunque también se ha dedicado a otros temas como el poder en Mesoamérica y bueno, ha hecho trabajos también en la zona Maya, en Michoacán, en el Estado de México, bueno, en varias otras localidades del país, trabajo arqueológico y en esta ocasión, bueno, nos viene a presentar resultados de un proyecto que tiene desde hace varios años, que trata de recuperar, digamos, de reinterpretar la arqueología del sur de Sinaloa, donde ha realizado varios proyectos de investigación en diferentes áreas y los resultados, algunos resultados, algunas interpretaciones y propuestas son los que nos viene a presentar en esta ocasión. Damos la bienvenida, pues, al doctor Alfonso Grave. Bueno, muchas gracias, doctor. Me voy a tomar la libertad de leer la presentación para poder condensar en unos 40 minutos lo que sabemos, digamos, sobre la arqueología y la historia del sur de Sinaloa. No habían transcurrido seis meses desde que Nuño Beltrán de Guzmán, gobernador de la provincia del Pánico y presidente de la primera real audiencia de México, realizaba la ceremonia de fundación de su fallida Mayor España a mediados del año 1530, cuando se encontraba ya en el umbral de lo que hoy en día es el Estado de Sinaloa, concretamente en la provincia de Aztatlán. Hasta ahí, el avance de sus tropas parecía retrenable, y la oscura estela de ruina y asolamiento que dejaba a su paso por las provincias del occidente mexicano se tornaba cada vez más afrentosa e irreparable. A finales de septiembre en Pero, su aventura tuvo un río inesperado. Una tormenta de dimensiones ciclónicas azotó a la región, sorprendiendo a todos a la medianoche. Los ríos, si hemos de creer a los cronistas, subieron al nivel de sus aguas por encima de los 10 metros, saliendo de sus cauces y anegando cientos de kilómetros cuadrados de la llanura costera. Las consecuencias fueron desastrosas. Los muertos se contaron por miles y los bastimentos desaparecieron de la noche a la mañana. Muchos más quedaron enfermos y fueron muriendo lentamente al pasar de los días. Otros, que quisieron huir, fueron ejecutados. Piesmado por la calamidad, Guzmán se vio forzado a enviar por refuerzo de las provincias que había dejado atrás y a solicitar ayuda de la provincia que tenía adelante, Chameta. Siete días tardó su penoso andar desde Astatlán hasta Chameta, entre el pie de la sierra y la orilla de enormes cenagales y pantanos, mas no por ello fue menos violento. La provincia de Chameta es la primera que puede identificarse con seguridad histórica para el sur de Sinaloa. Asentada en torno al río Baluarte, gozaba de abundancia y numerosa población. Al igual que la anterior, Astatlán, era una comunidad conectada con el mar y con muchos pueblos sobre la llanura. Veinte kilómetros de asentamientos entre la costa y la sierra, casas de adobe y terrado, indígenas con vestido de algodón y calzados con guaraches y en general una sociedad convenientemente bien organizada. Es la descripción admirativa que encontramos en los relatores. Pero todo eso no fue suficiente para evitar el acoso. Poco más de un mes, el último del año, estaría asentado Guzmán con su ejército en este territorio antes de proseguir con sus esfuerzos militares hacia el norte. Pero apenas llegar, y aunque fue recibido con deferencia, comenzó a perseguir a los que habían abandonado sus cargas en el camino, a apresar a los dos gobernantes de la provincia, a someter por la fuerza a los que había recibido de forma pacífica. Aquí lo alcanzaron los refuerzos que había solicitado y, según refieren quienes lo presenciaron, se dio rienda suelta a la compra y venta de indígenas esclavizados, lo cual ya era para entonces una de las características más criticadas de sus actividades. Desde Chametla, Guzmán continuó su marcha hacia Quesala, de la que había recibido noticia por medio de informantes y exploradores. Quesala es uno de los tópicos más discutidos de la historia temprana de Sinaloa. Se menciona en las crónicas como nombre de un pueblo, de una cabecera de provincia y de un río. Se ha querido situar en la sierra a la altura de Copala, incluso en otros lugares, pero una lectura atenta de los documentos históricos parece no dejar mucho lugar para la especulación. Todo parece indicar que Quesala fue la cabecera de una provincia que ocupaba la cuenca baja del río Presidio, cuyo pueblo principal se encontraba cercano a la costa. En esta provincia permaneció el contingente menos de una semana y solo en un pueblo de su periferia. Al parecer, Nuño de Guzmán nunca pisó la cabecera, sino que se limitó a enviar emisarios con requerimientos de paz, misma que, precedido por la notoriedad de sus acciones, nunca obtuvo. Se describe este lugar brevemente, pero lo suficiente para darnos una idea de que compartía características con las dos provincias anteriores, abundancia de recursos, población numerosa e interacción importante con la costa. Es posible, incluso, que su espera de influencia alcanzara las inmediaciones de lo que actualmente es la ciudad de Mazatlán. Durante su estancia en este lugar, aprovechó el gobernador para enviar una avanzada exploración a la parte baja de la serranía, que se requiere como la Sierra de Xícara. Antes de abandonar la cuenca del río Presidio y seguir hacia el norte, uno de los cronistas nos dice de pasada que toda esta población se llamaba Colipo. El último lugar del sur de Sinaloa que verá el arribo del ejército y Mazor no es menos elusivo que los dos anteriores, pues está en referencia también de la ubicación de Quesada. Lo único que podemos decir con absoluta certeza es que se trata de la provincia inmediata al norte que los españoles bautizaron como frijoles o frijolar, pues encontraron allí una amplia extensión de valles sembrados con esta planta. Lamentablemente, los documentos no incluyen una descripción más detallada de este lugar, pero algunos datos parecen insinuar que se localizaba entre el río Presidio y el río Quelite, más cercano a este último. El hecho de que el ejército permaneciera allí durante 15 días puede ser indicador de acertar una provincia similar a las anteriores, capaz de sustentar al numeroso contingente con abundantes recursos. Fue con los relatos de los primeros conquistadores en mente que se realizó la primera investigación arqueológica en el sur de Sinaloa, exactamente 400 años después de la erupción del ejército de Nuño de Guzmán. Carl Sauer y Donald Brand visitaron la Cuenca Baja del Yovaluarte a finales de 1930. Nuestra aparición causó sensación en el lugar y nuestros movimientos se vieron entorpecidos al tener a los dignatarios del pueblo todo el tiempo tras nuestros pasos, dicen Sauer y Brand. Sin embargo, solo visitaron un sitio arqueológico, Chametra, del que señalaron, no cabe duda que este asentamiento fue muy grande y que estuvo habitado por muchas generaciones. El par de investigadores estadounidenses continuó su recorrido arqueogeográfico, como ellos le llamaron, hacia el norte y se detuvieron en Villa Unión, a orillas del río Presidio, donde les contaron que en las cercanías había una gran cantidad de monos, vasijas y ollas con huesos. En Villa Unión les informaron también de otros puntos río abajo. Visitaron el rancho La Loma en las cercanías de El Gualamu, lo que daba nombre al sitio, dicen, es una pirámide artificial de aproximadamente 9 metros de alto y con la punta aplanada. Un montículo más grande pero menos visible se encuentra a poca distancia hacia el sur. Bueno, este es en realidad una foto de La Loma a la Cruz, que estaba en San Felipe Astatán, en el río Caponeta, en Nayarit. Pero la descripción que dan del rancho La Loma, de hecho, la comparan con la de este asentamiento. Ya Sabor y Blán notaron la unidad cultural entre ambos ríos. Los objetos encontrados en el baño inferior del río Presidio concuerdan mucho con los del río Baluarte, dicen, y según parece, la cultura es idéntica a la de Chameda. También reconocieron la complejidad social y cultural alcanzada por los grupos humanos que habitaron Sinaloa en la época prehispánica. Durante tres meses, comentan, tuvimos casi a diario la oportunidad de ver vestigios de una alta cultura aborígena. Esto fue corroborado por Isabel Kelly solo cinco años después, mediante sus excavaciones en Culiacán y Chametla. En este último punto, aunque su exploración duró únicamente tres semanas, le permitió darse cuenta de que algunas de sus vasijas de cerámica se podían contar entre las más elaboradas de todo el México prehispánico, y asimismo, establecer la profundidad temporal de la ocupación de Chametla, la cual, según Kelly, inició hacia el 300 después de Cristo. Curiosamente, considera también que ésta termina hacia el 1200 después de Cristo, es decir, más de 300 años antes de la llegada de las huestes de Noño de Guzmán, quienes sin embargo, encontraron que todo estaba hasta la mar poblada. Por su parte, Héctor Elborgo Válvez, quien entre 1966 y 1970, fungió como encargado y único integrante de la Legación Arqueológica del Noroeste, teóricamente. El primer intento del INAH de investigar sistemáticamente la vasta zona integrada por Mayarín, Sinaloa, Sonora y las dos Bajas Californias, pero que en la práctica consistió en la casa de piezas de museo, por lo que sus afanes se limitaron a la parte mesoamericana, esto es, Sinaloa y Nayarit. Con este objetivo, en el río Presidio, exploró dos sitios arqueológicos. Uno fue el Guadalamo, que ya había visitado Sabor Ibrán, al que describe Galvez como un posible centro ceremonial, formado por varios montículos y quizá existía un juego de pelota. El montículo principal medía más de 70 metros de largo por 50 de ancho y tenía más de 5 metros de altura. El otro sitio, Siqueros, se encontraba río arriba, al pie del Cerro Zacanta, y estaba formado por un montículo principal de una altura aproximada de 5 metros, dice Galvez. Descabó ambos sitios y recuperó una gran cantidad de utensilios, algunos de los cuales están en las bodegas del Museo Nacional de Antropología y otros forman parte de la colección del Museo Arqueológico de Mazatlán. También visitó Chametla, donde el propio Galvez adquirió en 1966, para el Museo de Mazatlán, dice que está en proyecto, aproximadamente 70 piezas con valor de 600 pesos. Casi al mismo tiempo, entre 1967 y 1973, Stuart Scott dirigió una ambiciosa investigación en las marismas nacionales. La amplia zona de humedad es situada entre los ríos Santiago, Nayarit y el Pueba Loarte en Sinaloa, donde documentó la intensa explotación de los recursos del estero en la época prehispánica, ya que registró más de 600 concheros y algunos asentamientos de pescadores, casi todos ellos, es cierto, en el estado de Nayarit. Aunque el hallazgo más espectacular están las marismas de Espuinapa, Sinaloa, la pirámide de conchas del Calón. Este montón de conchas, casi todas todavía cerradas, escribió Scott en 1974, había sido levantado hasta una altura de 25 metros. Tiene el aspecto indudable de un templo debido a su forma de pirámide truncada. Arriba se observa una superficie cuadrilátera bien nivelada por los arquitectos prehispánicos. En la base, mide 80 metros de ancho por 100 metros de largo, la describió Scott. El Calón, en realidad, tiene forma de un cono truncado y se levanta 20.70 metros por encima del lecho pantanoso de la marisma. Lo que, por supuesto, no le resta un ápice a su espectacularidad. Es, precisamente, con el levantamiento topográfico de El Calón, efectuado en el verano de 2002, por quien está frente a ustedes el doctor Víctor Ortega, que se reinició la investigación arqueológica sistemática en el sur de Sinaloa. Esta se ha centrado, básicamente, en las mismas tres áreas con nuestros predecesores, las marismas de Espuinapa, la cuenca baja del Pío Baluarte y la cuenca del Pío Presidio, aunque de vez en vez nos hemos aventurado a la zona serrana. Hagamos el recorrido de sur a la norte y de abajo hacia arriba. El extremo suleño de Sinaloa se caracteriza precisamente por la estrechez de su parte plana, aprisionada entre la sierra y el mar, por lo que continuamente las aguas a lo largo de la marisma se acercan a lamer el pie de los cerros. En esas condiciones, hemos registrado más de 200 sitios arqueológicos, los más de ellos en la zona de marismas, unos cuantos en los numerios bajos situados entre los arroyos que bajan torrencialmente de la serranía y algunos más en la cima de los cerros. En la zona de marismas, hemos registrado 178 sitios, la mayor parte de ellos, 125, conformados por sólo una pequeña acumulación de conchas de molusco, los llamados poncheros. Aunque también localizamos varios asentamientos que presentan montículos de tierra, que fueron habitados de manera permanente. 27 sitios corresponden a restos de salinas. 4 claramente de filiación prehispánica, el resto fueron explotadas en el siglo XX. Además de 5 sitios de pesca, todavía persiste una técnica que tiene su origen en la época prehispánica, el sistema de tapos y chiqueros, como el que está abajo, a la derecha. Es una especie de trampa que se puede cerrar cuando sube la marea y se quedan atrapados los peces y el camarón. Con lo cual se pueden llegar a, en una noche de luna llena, se pueden sacar varias toneladas. La ocupación de la zona de marismas se inicia hacia el año 500 después de Cristo, época en que la almeja es el principal molusco recolectado. Pero hay una mayor intensificación a partir del 900 después de Cristo, que se manifiesta sobre todo en la mayor explotación de los tiones. Los moluscos de Concha no fueron, sin embargo, el único recurso aprovechado de las marismas de Scunapa en el pasado. La extracción de sal, como vimos, fue también una actividad importante. Entre los sitios interpretados como salinas prehispánicas, destaca Pansacola, el cual está conformado por siete montículos de tierra sacada del propio pantano, cuya ordenación refleja una evidente planeación. El conjunto en general tiene una orientación de 25 grados noreste. Además, las estructuras alargadas en dirección este-oeste se construyeron, tomando como referencia dos de los cerros que todavía hoy son importantes en el imaginario de la región. Hacia el este, se observa entre la bruma de la marisma la silueta yaciente del cerro del muerto. Y hacia el oeste, los cerros de las Carras y de Chamento. La morada de Narama, el dios de los salineros, en la época colonial, según el informe de 1673 del padre franciscano Antonio Arias Isada Vedra, estaba en un cerro que llaman Cabeza de Caballo y por otro nombre Ichamet. Fue Pansacola, entonces el espacio ritual de los salineros del sur de Sinaloa, en la época prehispánica. Las evidencias de la pesca del camarón, aunque no son directas, son quizá más contundentes. El calón, como vimos, es la estructura electrónica prehispánica más grande y mejor conservada de todo el estado de Sinaloa. Enclavado en la parte central de las marismas de Esquinapa, el calón está bajo el manto por protector del cerro del muerto. La estructura principal y que domina el conjunto, mide 20.70 metros de altura y al igual que Pansacola, está orientada a 25 grados noreste. Para levantarla, se usó como material constructivo únicamente concha de molusco. Para ello, según calculamos, fueron necesarias 275.746.792 conchas. De estas, la inmensa mayoría son patas de mula. Por otro lado, resulta claro que el calón fue construido en un solo momento. Esto es, su forma y tamaño fue planificada y con base en los materiales arqueológicos recuperados en él, podemos establecer que este espacio sagrado entró en funciones en el periodo comprendido entre los años 500 y 750 después de Cristo. Entre los hallazgos recuperados en la cima del cono truncado están tres palos de piedra, lo que nos indica que el calón sirvió como escenario para la realización de ceremonias relacionadas con la fertilidad, en este caso no de la tierra, sino de las aguas al obre del estero. Pero no es un caso único como creíamos hasta hace poco. En la misma zona, descubrimos recientemente otros dos sitios que podemos considerar también de carácter ceremonial y que igualmente fueron construidos en su totalidad con conchas de molusco, el macho y la isla del macho. El primero es una estructura alargada de casi 50 metros de largo por 20 metros de ancho y una altura de más de 6 metros que la hace destacar con cierta claridad en medio del manglado. Por su parte, en la isla del macho se encuentra una estructura que aunque ha sido sometida a un intenso saqueo, todavía se puede apreciar que tiene planta en forma de U o herradura y una plataforma baja y alargada sobre la que desplantan 6 puntículos, 4 de los cuales conforman una cancha para el juego de pelón. La cual, al igual que el calón y panzacola, tiene una orientación de 25 grados noreste y también el cerro del muerto se encuentra al oriente y el de las cabras al poniente. La relevancia de estos dos cerros desde la época prehispánica, se pudo confirmar mediante el reconocimiento arqueológico. En la ladera poniente del cerro del muerto, supongo que no necesito explicar por qué se llama el cerro del muerto, tiene la figura de yaciente digamos. En la ladera poniente del cerro del muerto identificamos tres zonas con claras pruebas de la realización de rituales. En la mesa del muerto se observan una terraza y nueve estructuras pequeñas de piedra, entre ellos seis fogones que limitan un área plana de casi 80 metros de largo por 40 metros de ancho. Los fogones, al parecer, sirvieron para la realización de comilonas rituales. En el sitio Palos Prietos hay también una extensa zona plana circunscrita, en este caso, por enormes peñascos en su lado oeste y oeste y solo algunos alineamientos artificiales. Nos llamó la atención que el material arqueológico se localizara al pie de los peñascos naturales y que consistieran básicamente en fragmentos de ollas tecuineras. Y solo uno es el de un cajete tipo borde rojo decorado, uno de los tipos diagnósticos de los inicios de horizonte hasta atrás en la región, es decir, hacia el año 800-900 después de Cristo. Aunque los vestigios arqueológicos de la mesa del muerto y Palos Prietos son en verdad modestos, el registro es lo arqueológico del patio de Mitote de los Robles en la sierra de Nayarit y que está en uso todavía por los coras de la población de Mesa del Nayarit. Nos permitió interpretar estos dos sitios precisamente como patios de Mitote, pues la distribución de esos componentes, en particular los de Palos Prietos, son prácticamente iguales. Por otro lado, compacta en el hecho de que se localizan en los cerros, no en la cercanía de las poblaciones, como es el caso de los patios de Mitote de los Actual, donde se desarrollan las principales fiestas relacionadas sobre todo con el ciclo agrícola, tanto de poras, bichones, mexicaneros y tepemanos, los cuatro grupos indígenas que habitan la sierra entre Durango, Sinaloa, Nayarit y Zacatecas. En la misma ladera del cerro del muerto está otro asentamiento de mayor complejidad arquitectónica, es conocido como la Loma de los Indios y se compone de tres conjuntos bien diferenciados que se ubican a lo largo de la Loma en dirección este-oeste. Destaca su parte central, que es una zona plana nivelada artificialmente alimentada, limitada por tres de sus lados por sendas, plataformas bajas y alargadas, en tanto que en su lado oeste apenas se distingue un alineamiento de piedras. Los habitantes de Palmillas, el pueblo al pie del cerro, consideran este espacio como un taste, es decir, una cancha para el juego de pelota. Sin embargo, mediante el reconocimiento de superficie no nos atrevemos a interpretarlo como tal, pero sin duda sí podemos considerarlo como un espacio para la ejecución de ceremonias. Además, tiene una Noma terraseada hacia su parte oeste, donde se observan un par de estructuras que son como una especie de estructuras gemelas que limitan el espacio de entrada o salida del asentamiento. Un sitio de características similares se descubrió en el Cerro de las Cabras, el cerro que está en la parte poniente de la zona, casi a la orilla del mar, precisamente donde está el cerro más cerca del mar y el cuyo pie hay una pequeña laguna de agua dulce, que es como un oasis entre el agua salada del mar y la salobre de las marismas. A la orilla de la laguna se observan los restos de una plaza de aproximadamente 25 metros por lado, la cual presenta una plataforma alargada en su parte norte limitándola. Ahí inicia un especie de calzada que se dirige primero en dirección norte hacia el espacio entre dos pequeños cerros y más o menos a la mitad entre ambos, vira y da vuelta hacia el este e inicia su ascenso hacia la cima del cerro. Ahí está limitada por muros de piedra de casi un metro de ancho y cada ciertos metros por unos pequeños montículos de forma cuadrangular, quizá altares, hasta llegar a la cima donde hay un espacio plano de unos 40 metros de diámetro, el cual al parecer fue nivelado artificialmente. Al oriente, por donde sale el sol, hay un afloramiento rojoso. Lo interpretamos también como un espacio para la realización de fiestas de mitote y parece ser el antecedente de una fiesta que todavía se celebra en las cercanías todos los años en mayo, la fiesta del Mar de las Cabas. En las inmediaciones de Escuinapa se encuentra Juana Gómez, uno de los asentamientos de importancia regional en la época prehispánica. El sitio arqueológico se compone de dos conjuntos de montículos ordenados alrededor de una pequeña plaza. El montículo principal al que pasa los 5 metros de altura. Este sitio estuvo habitado entre el 250 y el 750 después de Cristo, lo cual nos explica el por qué los españoles, aunque tuvieron que haber pasado por Escuinapa, ya que es la única ruta, digamos, de acceso, no mencionan asentamientos de importancia en esa zona. De hecho, aunque Juana Gómez podemos considerarlo como uno de los centros rectores en la primera etapa de ocupación prehispánica, los sitios o las comunidades más grandes se encontraban en el río Baluarte. Como parte del proyecto arqueológico río Baluarte, he realizado dos temporadas de campo, en los cuales se recorrieron aproximadamente 72 kilómetros cuadrados, registrándose 108 sitios arqueológicos, 73 en su margen sur y 35 en la margen norte, aunque hemos excavado solo una pequeña porción de uno de ellos, Loma de Ramírez. Prácticamente todos los asentamientos se ubican en una franja de unos 2 kilómetros de ancho entre el río y las aguas alobres de los esteros y o las laderas de los cerros. Es tan densa la aglomeración de los vestigios arqueológicos y tampoco la separación que hay entre uno y otro sitio, que da la apariencia que se trata de una sola comunidad de patrón discleros. No obstante, por supuesto, no todos los sitios estuvieron ocupados al mismo tiempo y a la vez, hay notables diferencias en lo que se refiere al tamaño y la complejidad de sus componentes. Como era de esperar, la mayor parte de los sitios son pequeños y apenas sobrepasan una hectárea y presentan solo una ligera en la bestia elevación. En todos los sitios, casi sin excepción, son abundantes los fragmentos de básicas de cerámica, los artefactos de lítica tallada y pulida y las conchas de morusco. Apoderado en la Marta en Sur y Coacoyolitos, del otro lado del río, se destacan del resto de los asentamientos por la mayor cantidad de estructuras arquitectónicas y sobre todo por el tamaño de algunas de ellas. En ambos, además de algunos pequeños montículos, hay enormes plataformas. Sin embargo, ninguno de estos es el asentamiento principal de la cuenca baja del río Balbarte. Tal papel lo tiene reservado desde siempre, ya metros. El asentamiento prehispánico abarca más de 90 hectáreas y se compone de más de 50 montículos, entre ellos una cancha para el juego de pelota y dos complejos de plataforma y pirámide de más de 8 metros de altura. Sobresale el hecho de que prácticamente todos los edificios de culto de la cuenca baja del río Balbarte se erigieron tomando como referencia uno o más de los cerros principales del paisaje circundano, pero sobre todo el cerro del Yauco, que se destaca al oriente el lugar donde sale el sol. El estudio arqueológico de superficie de la cuenca baja del río Balbarte, aunque todavía no se ha completado, nos permite adelantar algunas conclusiones. En primer lugar, la zona estaba ya habitada en los inicios de nuestra era. Además, derivado del amplio espectro de recursos a que se tenía acceso de forma relativamente rápida, la zona fue una de las más densamente pobladas durante la época prehispánica en el noroeste de México. De hecho, la ubicación de los asentamientos, así como los materiales asociados, nos indican que no únicamente la agricultura fue la actividad económica importante, sino también y en buena medida la pesca y la recolección de moluscos, actividades que se intensifican por lo menos desde el 500 d.C., y su explotación aumenta en la última etapa de ocupación, tanto aquí como en las vecinas marismas de Esquinapa, como ya vimos. En la cuenca baja del río Presidio, por motivos de trabajo de salvamento arqueológico, hemos detectado más de 20 sitios solo en la cercanía de Villa Unión. El tamaño de los asentamientos oscila entre 1 y 10 hectáreas, aunque ya casi ninguno son visibles los montículos, por la introducción de sistemas de riego ha propiciado la nivelación de los terrenos por maquinaria. No obstante, el material arqueológico en superficie es abundante y a través de la excavación de algunos sitios, hemos podido constatar que también aquí, la ocupación inicia hacia el principio de nuestra era y concluye al final de la ocupación prehispánica. De hecho, también podemos considerar a la cuenca del río Presidio como una de las tres zonas más densamente pobladas de todo Sinaloa, junto con las cuencas de los ríos Culiacán y Baluarte. Sin embargo, el río Presidio no ha destacado en los resúmenes hechos por los historiadores y arqueólogos respecto de la situación imperante en Sinaloa a la llegada de los españoles, y es sobre el Chametla y Culiacán sobre la que se han cebado los comentarios. No obstante, es claro que también la rega del río Presidio estaba densamente poblada a lo largo de la época prehispánica y con algunos asentamientos que se destacaban del resto por su mayor tamaño y complejidad. Ya vimos los casos de Siqueros y el rancho La Loma. En 1998 tuvimos la oportunidad de visitar este último, pero, como dijo un anciano de Guadalamo, La Loma ya había sido despartajada por los tractores. En su lugar, encontramos un enorme manchón de materiales arqueológicos. Siqueros ha corrido igual suerte y mismo camino lleva a La Limonera, un sitio visitado por primera vez en 2005. La Limonera, o por otro nombre, La Loma de Dultana, está situada sobre la margen norte y acerca de las estribaciones de la sierra. El asentamiento arqueológico va con una extensión de más de 25 hectáreas, de las cuales unas cuatro forman en conjunto principal. El cuarto desgracia es el mal destruido, ya que en los últimos años ha sido usado como banco de material. Al parecer tenía un patrón similar al rancho La Loma, según la escueta de extrusión de Sáhuac y Ramón. La estructura principal tiene de apariencia una plataforma alargada, de más de 50 metros de norte a sur, por unos 20 metros de este oeste. Y aunque en promedio la plataforma tendrá unos 3 metros de altura, en su extremo sur se erige un montículo de casi 10 metros de altura. que es este. Se ven como escálogos las personas. Esta es la altura del montículo y es el que le están sacando tierra con la maquinaria para rellenar buena parte de los terrenos de construcción de Mazatlán principalmente. De hecho es como nos dimos cuenta, el sitio iba a revisar una denuncia que decían que había material arqueológico en una construcción en Mazatlán. Ahí nos dijeron de dónde estaban sacando el material. Y aunque se supone que dimos aviso a la policía para vigilarlo, seguramente se seguirá destruyendo. Para no variar, al este se levanta la mole del cerro sacando. Cerca de su cima hay un sitio de petrograbados. Se les conoce como las piedras figuradas y hay al menos 6 piedras que tienen grabados. En total hay 45, de los cuales la mayoría corresponden a vulvas femeninas. Estas son las imágenes. Esta piedra tiene alrededor de 19 vulvas y hay otra piedra que tiene 6. Otro de estos diseños son las espirales, círculos concéntricos, un trobar de palo, el sol y un cartucho con cruz. Hasta ahora en la Sierra Baja del Sur de Sinaloa hemos registrado 48 sitios arqueológicos. La mayoría corresponden a pequeños asentamientos habitacionales. Le siguen el número los sitios con petrograbados, que son 11, y son únicamente 5 las comunidades más complejas que cuentan con canchas para el juego de pelota. Fue en 1931, cuando fue registrada geológicamente la primera cancha para el juego de pelota en el sur de Sinaloa. Esta se encontraba en la Serranía del Prairie, en las cercanías de Concordia y le dieron el nombre de El Pirámide. Para la gente del lugar, todavía sigue siendo el lugar donde jugaban a la pelota los indios. Por desgracia, el paraje, que en realidad se llama El Pirámide, fue completamente arrasado hacia los años 90 del siglo XX, para construir un complejo turístico que nunca se puso en uso. Stuart Scott, por su parte, en una escapada que se dio de la zona de Marismas, reportó dos sitios con sendas canchas para el juego de pelota en la zona limítrofe entre Sinaloa y Nayarit. La más clara está en la Ciénaga, a unos 200 metros sobre el nivel del mar. En el de Bonal, asentamiento ubicado en la cuenca media del río Baluarte, se localiza otro taste prehispánico. Es también una cancha abierta limitada por dos muros de piedra de 28 metros de largo y solo un metro de algo, separados entre sí por aproximadamente 15 metros. Asociado a la cancha, hay una enorme terraza de contención de más de 100 metros de largo. Los asentamientos habitacionales, por su lado, se ubican casi todos en la cercanía de los ríos y arroyos como Elquelite, Presidio y Pánico, pero siempre sobre terrazas naturales alejadas de las previsibles inundaciones en la época de lluvias, aunque todavía lo bastante cerca del agua, que es donde se desarrollan los suelos más aptos para la agricultura. Los materiales arqueológicos recuperados en ellos corresponden a su mayor parte, si no es que todo, a utensilios de uso doméstico. En los 11 sitios con petrograbados reclutados hasta ahora en la sierra, se han reconocido 186 diseños, la mayor parte de ellos geométricos como las concebidas espirales, círculos concéntricos, cartuchos, aunque hay también soles y probablemente cometas, e incluso escenas con seres mitológicos o rituales, como la imagen de este personaje que al parecer está danzando, que tiene las piernas dobladas y tiene cuernos, que es otro elemento probablemente de poder o de chamán, como mencionó ayer. Así las cosas, con las investigaciones arqueológicas efectuadas en el sur de Sinaloa en las últimas dos décadas, hemos podido establecer que la región estuvo habitada desde por lo menos los inicios de nuestra era, con una mayor densidad de población en las vegas de los ríos, donde las condiciones para la práctica agrícola son óptimas, pero también con una intensiva explotación de los recursos del esteo. Desde el punto de vista cultural, la región era homogénea y desde las marismas nacionales hasta el río Kenite al menos, el utillaje cerámico, olíptico y malacológico es exactamente el mismo. Sin embargo, tanto la atenta lectura de las fuentes etrohistóricas como los datos arqueológicos, nos permiten reconocer que políticamente estaba diferenciado en al menos tres señoríos independientes, Chametla, quesala y los frijoles, y quizá podríamos agregar una cuarta, Polipa. Cada uno de estos señoríos tenía su propia cabecera. En el río Balbate, no hay ninguna duda que la capital o centro rector era Chametla, que al parecer controlaba no solo la cuenca baja del río, sino también las marismas de Esquinapa. Según se desprende, hay un documento de la Biblioteca Nacional donde se dice que las salinas de Chametla, en 1608, estaban a unas seis lenguas del promotorio de Esquinapa. Sin embargo, en la propia zona de marismas había un cierto número de asentamientos donde se rectaban ceremonias que involucraban al menos a los pescadores. No obstante, la cabecera política era Chametla. En la parte baja del presidio, tal papel lo tenía el Gualamo, por Rancho La Loma, que de acuerdo con la lectura de las fuentes, sería la cabecera de Quesala y probablemente su control se extendería además de la vega del río, por la zona de marismas del Guisache Caimanero y de Mazatlán. En la parte media, hay dos asentamientos que pueden reclamar su lugar como cabecera de señoría, Siqueros y La Limonera. ¿Son estos la evidencia arqueológica de la provincia de Polipa? Todavía no lo sabemos. Tampoco hemos efectuado investigaciones en la cuenca de Quelite que nos permite el reconocimiento de su organización social y política en la época prehispana. Por otro lado, algunos de los asentamientos que funcionaron como centros, rectores o capitales de zona tienen características que nos permiten impedir que contaban con espacios especialmente diseñados para la celebración de fiestas colectivas, o sea, las plazas públicas. Ahí se congregaría la mayor cantidad posible de los habitantes de la zona para la celebración de ritos colectivos dirigidos por el gobernante, que normalmente era el sacerdote del dios patrón. Los gobernantes de los diversos señoríos del sur de Sinaloa prehispánico hicieron uso de la comisión general, pero la adecuaban a su conveniencia. Esto es, una vez que tuvieron el control político implementaron su ideología como una creencia colectiva. Por ejemplo, hemos podido observar que los edificios religiosos se orientaron siempre con base en algún cerro prominente del paisaje, básicamente de aquellos que se ubican al oriente. Si durante las fiestas celebradas en la cima de estos templos, el gobernante hacía coincidir los rituales con la salida del sol en el solquicio de verano o alguna otra fecha importante, precisamente en la punta del cerro del oriente, que normalmente era el lugar de asiento de los dioses de la lluvia, que el gobernante y sumo sacerdote se convertía en el garante del inicio de la temporada de lluvias y, por tanto, de la agricultura. Entre los grupos indígenas de la Sierra del Nayar, todavía ahora es el solquicio de verano demarcador para una de sus fiestas más importantes, precisamente la fiesta de la sierra. La creciente importancia de la religión en la época prehispánica se hace evidente también en la proliferación de motivos iconográficos en la decoración de la cerámica. De hecho, se ha pretendido la identificación de varios dioses, a los cuales se le ha llamado con base en sus nombres del panteón náhuatl. Entre otros, podemos mencionar a Quetzalcóatl, Tlaloc, Miscoa, Xochipilli, Clasolteo y Xipetote. Todos ellos, números relacionados con la fertilidad de la tierra, al igual que la mayor parte de los diseños grabados en las piedras registrados en la parte baja de las tierras. En suma, en el sur de Sinaloa, se desarrolló a lo largo de la época prehispánica una sociedad compleja en lo económico, lo social, lo político y lo religioso, de lo cual nos dan cuenta tanto la teología como la no historia. Gracias. Pues, muy interesante la presentación, lo que no dijo el doctor Grave, es que aquí se ve muy fácil, pero para hacer todo ese trabajo de campo hay que andar haciendo durante meses, caminando entre los pantanos, con el agua, hasta las rodillas, rodeados de nubes de mosquitos, etcétera. Es el trabajo que hay que hacer en campo para poder presentar todo esto. Hay que decirlo, pero durante años. Bueno, tenemos tiempo para comentarios, preguntas. Gracias. Sí, adelante. Ahí está el micro. Sí. Gracias. Buenos días, Patricia, de la Autónoma de Nuevo León. Pues, la verdad, estoy impresionada. Y nada más que agradecerle al doctor la presentación que hizo, igual que ayer al doctor, con lo que nos contaba de su parte de Nuevo León. Realmente la diversidad que hay arqueológica en el país y que lamentablemente desconocemos. Ayer se comentaba ahora esa visión que tenemos, yo soy de la ciudad de México, con él, con él, con él está pendida ya. Entonces, realmente, yo estaba habituada a conocer lo que hay acerca de nosotros. Y para muchos, pues, hablar de la cultura prehispánica lamentablemente se remonta a lo más conocido que tenemos en el centro. Tujuan, Tujla, lo que sea. Y ahora, yo tengo ocho años en la ciudad y me he dado la tarea un poco de conocer algunas cosas, ¿no? Algunas de las que comentaban ayer, ya las conocía boca a poco a líos, en Nuevo León, pero estoy impresionada con lo de San Eduardo. Y, efectivamente, es mucho. Yo soy socióloga. Hago trabajo en campo también. Y, pues, sé lo que implica hacer trabajo en campo fuera de la ciudad y en situaciones realmente complicadas, ¿no? Sobre todo también por la situación actual del país. Y una duda que tengo es, ¿cómo ustedes, bueno, son investigadores y todo eso, me imagino que tienen un equipo de seguridad porque se necesita. En Sinaloa es un estado problemático, igual que en Nuevo León, que en Tamaulipas. Yo me he quedado con las ganas de visitar el cielo, por ejemplo, en Tamaulipas. Pero, pues, sabemos la situación del país. Entonces, ¿cómo personas normales podemos hacer ese...? Pues, no es todo el recorrido que ustedes hicieron, obviamente, ¿no? Porque implica mucho conocimiento, en primer lugar, básico y disponibilidad para poderse desmover, ¿no? Realmente, es admirable todo ese trabajo que nos ha compartido el doctor. Bueno, gracias por los piropos, si no te cae. Y, respecto al recorrido, bueno, en la parte plana y en la zona de Marismas, fuera de las condiciones ambientales, no hay problema, pues, ¿no? Para la parte de la sierra, de hecho, por eso es que solamente son visitas esporádicas, uno o dos días, cuando podemos ir nada más. Vamos solos, porque, de hecho, es preferible ir de equipos de dos personas, pues, que ir acompañados por seguridad. Es peor, si llevas a la policía o al ejército resulta peor. En los pueblos, pregunta uno si es seguro ir en esas fechas y ellos te dicen, ¿no? Ahorita no hay ningún problema. Ya pasó la pizca. O no han sembrado, puede. Así es que ya, puede uno pasar y normalmente el comisariado ejidario es el que avisa. Vienen unos arqueólogos, son investigadores y ya. Normalmente no te molestan, pues. Pero, claro, tiene uno que saber en qué época del año hacerlo y preguntar, bueno, dar aviso primero a que van a andar por ahí, para no tener ningún encuentro, digamos, no deseado. Pero, en realidad, a mí las dos espantadas que me han dado en la sierra han sido soldados. Así es que ese es otro problema. ¿Tenemos acá un comentario? ¿Tenemos acá un comentario también? Una pregunta o ampliación, tal vez, mencionó juegos de pelota en las presentaciones en varios de los sitios. Y, pues, sabemos que el juego de pelota también emigra más hacia el norte. ¿Hay evidencias o comparativas entre los vestigios de juego de pelota en Sinaloa con los que encontramos más hacia el norte en Sonora o en Arizona? ¿Hay semejanzas? ¿Sería la ruta donde llegan ese desacostumbre? Pues es probable, de hecho. No hay materiales todavía así que nos saquen de dudas acerca de la relación Sinaloa y el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, hay un montón de motivos compartidos. Uno de ellos es precisamente la cancha para el juego de pelota que es abierta, tanto aquí en la parte baja de la sierra, como en buena medida en los sitios de Arizona y Nuevo México. De hecho, bueno, hay dos posibles rutas de comunicación, digamos, entre lo que sería el occidente de México y el suroeste de Estados Unidos. Uno de ellos es la costa de Sinaloa. El camino a Sibola, se llamaba de hecho, cuando llegaron los españoles, es la primera ruta que agarraron para llegar hacia el norte, tanto a las ciudades de las Amazonas, a Sibatlán, como a las ciudades perdidas de oro de Sibola y Quibra. Y la primera ruta que tomaron es la de la costa sinaloense. Noño de Guzmán llegó solamente hasta Sinaloa, pero posteriormente, más que de Coronado, llegó hasta Arizona. Yo siempre he supuesto, no solamente yo, muchos, que es precisamente porque era la ruta que estaba abierta al final de la ocupación trispánica, pues todavía era una ruta que se utilizaba. Por otra parte, desde el punto de vista de la cosmovisión, son muy claras las semejanzas entre los grupos de la Sierra del Nayar, en particular Jodas y Huicholes, con Hopis, Sumis y todo eso. De hecho, los etnólogos se nos han adelantado bastante en el estudio de este tipo de relaciones a los arqueólogos. Nosotros, quizá porque estamos buscando que los materiales sean idénticos, pues, y probablemente no los vamos a encontrar de esa manera. Hay elementos de la cerámica estatal, esta cerámica decorada precisamente, que se han encontrado hasta el sur de Sonora, bueno, últimamente en el centro sur, digamos, en el río Sonora, precisamente. No todavía de forma física en Arizona, sin embargo, en algunas básicas de Arizona se han encontrado restos de cacao. De entrada se supuso que venía desde la zona maya, que es la zona tradicionalmente del cultivo del cacao. Pero, justamente, con base en las fuentes históricas, se sabe que otra zona del cultivo del cacao era la región de Bahía de Banderas, ahí donde está Vallarta actualmente, pues, justamente la zona esta de Nayarit. Es factible que más bien de ahí haya llegado. Lo mismo las famosas plumas de Guacamayas, que durante mucho tiempo se supuso que venían de la zona maya, también la Sierra Nayarita es una zona donde hay guacamayas, guacamayas, pues. O sea, la relación no está todavía en los materiales tradicionales, digamos. Bueno, si aceptamos la turquesa, que se ha encontrado turquesa tanto en Sinaloa en Nayarit, Durango, que probablemente vendría de nuevo a México, pues. la conformación de los, se me hace que la conformación de los manchas de Guacamayas podría ser un tipo de estructura que permite una comparación más específica, tanto de tamaño, por la naturaleza del juego, como las construcciones apuntas y los de, los de, que yo conozco en Arizona, es también una estructura muy sencilla, con apenas unos muros alrededor. Y este, creo que la mayoría también son, son, difieren de los tipos de, juegos de pelota que conocemos del extremo de la zona. Claro. Los únicos que tienen forma mesoamericana, digamos, son los del área de Mogollón, que está relacionado con casas grandes, digamos, que en casas grandes también están en juego en forma de I. Acá, curiosamente, los juegos de pelota de la llanura, bueno, el único que hemos registrado de manera más clara, porque el que se conserva es el de Chametra, sí tiene la típica forma de I de los juegos de pelota mesoamericanos, pero los de la Sierra Baja son abiertos, muy similares precisamente a los de la zona de Arizona. Por cierto, una cosa que quizá no mencioné, la puse en evidencia con la imagen de los jugadores de pelota, pero en Sinaloa es el único lugar de México que se conserva la tradición del juego de pelota de cadera, el ulama. De hecho, para los que conozcan Ixcaret, los que fueron a enseñarles cómo se jugaba el juego de pelota de cadera, eran gente del sur de Sinaloa, la comunidad de los llanitos en Kelipte y Escuinapa precisamente. Ahorita ya se regresaron, ya son mayas quienes lo practican, pero tuvieron que enseñarles, porque nadie sabía cómo se jugaba. Acá es una tradición que se mantuvo, que se mantiene hasta la fecha. Gracias. Gracias. Bueno, una pregunta más, comentarle un marco para pasar a la siguiente mesa. ¿No hay más? Muy bien, entonces vamos a entregarle al Dr. Grave reconocimiento por su conferencia magistral entre Roseros y el Mar, Arqueología y la Historia del Sur de Sinaloa. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.